Bueno, 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 aparecemos una vez más en el Need for Speed Most Wanted, bueno, anticipo como de todas formas ya lo vieron en el título, estamos con la número 12 que dice Easy, pero va a ser Easy en realidad, o sea, va a ser fácil, así que bueno, no me quiero estirar mucho, pues vamos a hacerlo rápido, esto es lo de las carreras, son 6, 7 carreras que voy a hacer ahora, pero bueno, obviamente no van a ver la carrera completa, van a ver solamente cuando juegue contra esta chica, la final, así como vengo haciendo con todos los demás, así que no, con este auto no quiero correr, o sí, vamos a ver los autos que tenemos, creo que este es el más rápido, sí, este es el más rápido que tenemos, así que vamos a usarlo, Primera carrera de circuito, vámonos, Tengo que ponerle una alegrona a este auto todavía, eso lo voy a hacer después de esta carrera, Rante perfecto como siempre, Hice una malísima primera vuelta, salimos últimos, pero bueno, vamos a intentar ganar esto ahora en la segunda, Bueno, ahora sí fue bastante fácil la verdad, Tres minutitos, Uy, esto no, sí, consigo más de un coche, bueno, lo que vos digas. Solamente un alerón, esto es para mejorarle después las prestaciones especiales desde el menú de pausa, vamos a ver cualquiera, parezca, este, puede ser, sí, esto nos vamos a complicar demasiado. Bueno, le pongo eso para ver, esto ven, después, una vez que le vas agregando cosas al auto, las mejoras, se puede subir o bajar. Pero bueno, yo por ahora no voy a tocar nada. Ojo que aparece la policía. Bueno, después de esta carrera vamos a completar sin dudablemente los objetivos de la policía ahora. Ojo que aparece la policía. Quedaba poco y nada como vieron. Así que vamos a ver que objetivos hay que hacer con esta policía. Bueno, chocar ocho autos, escapar antes de tres minutos, previamente, aguantar cuatro minutos. Bueno, primero que nada voy a intentar escapar. Para hacer la misión de la policía después, ¿se entienden? Así que bueno. Vamos para acá. Bueno, espero que el policía no se invita a por Cheryl. Vamos a esperar a que se llene esto, quise zona segura y ya está. Bueno, bien, hicimos la misión de escapar antes de los 3 minutos. Perfecto, saltamos esto, como siempre, y vamos a la tercera carrera, que es otra de peajes. Mierda. Uy, mierda, jojo. Bueno, recontra, chocamos ahí, pero no importa. Bueno, siguiente, rapidito, rapidito, rapidito. Carrerita de foto, bueno. Vamos a ver los bautitos ahí. Parecen malísimos. Bueno, 190 la primera, bastante bien. Bien, bastante bien. Ya parece que la tengo encaminada. Bueno, recontra facilita, la verdad. No dice el tiempo que tardamos, pero bueno, no importa. Vamos a la siguiente, como siempre, y rápido. Que es, uy, estas son complicadas. Creo que tengo que configurar algo, a ver. No sé, creo que no. Bueno, la típica explicación que ya saben como la adelanto, así que escuchen. En las carreras de aceleración. En las carreras de aceleración. Bueno, ahí está el famoso escuchen, así que bueno. Vamos a ver si tengo bien configurado esto. Si, vamos. Bien, ganamos. Por poquito, eh. Por poquito, eh. Por poquito. Bueno. Frenamos, y vamos a la otra. Espera. ¿Cuál era la sexta? Bien. De... quedan dos de sprint nomás, así que bueno. Va a ser rapidito esto. Cambio, digo... Bueno, no me salió la salida perfecta, pero bueno, vale. Bueno, les dije. Era facilito esto, así que nos queda la última de sprint. Vamos. Bueno, ahora hay truquiti. Bien, a ver. La última. Antes de ir con la policía. Eh, bueno. Una vez más, hay unos pañales enfrente. Y arranque perfecto. No, no me salió. Bueno. Tengo que tirar intro porque me ganan. Tengo que tirar intro porque me ganan. Bueno, me voy a chocar igual, pero... Eh... No sé si me va a enganchar un policía acá. Tienen que ir directo al... A la famosa ubicación que yo les mostré en los pasados videos. La cual es esta, miren. Tienen que ir al tercero. Elegí la primera opción. Y ahí arrancamos. Ahem. Bueno, hay que chocar a ocho. Mientras aguantamos... Eh, cuatro minutos. Si se que aguantamos primero. Venga, caputo. Venga, caputo. No puedo chocar. Qué carajo. Uy. Casi me choco con uno. Vamos a chocar el tercero. Y lo matamos que pase, no, no podemos. el quinto, que no se muera, que no se muera, que no se muera, que no se muera, bien, bloqueito, pingback, dos, vamos con uno más, bueno, listo, ahora tengo que agarrarme, los cuatro minutos costos, que me faltan 10 segundos, y luego escapar, así que ahí está, así que no me seguí a ninguno, bueno, vamos a entrar a esto rapidito, si podemos, ya está, superado, bueno, nos quedamos acá siempre en la terminal, y no te encuentran prácticamente porque son los niveles bajitos, si fuera el nivel 3 o 4 policía, bueno, ahí te encuentras, pero ahora no, la verdad que no, bueno, como lo ven ahí, en masterclass, dando clases, bueno, saltamos todo esto, ya no importa, no me das que, ah, no completamos la bolsa total, todavía, cuánto falta, joder, falta un poquito, pensé que la tenía completada, ah, no, pero igual, faltan estos dos, con estos dos la completo, quiero creer, pero para que baje la intensidad policial nos vamos primero a la casa, y ahora sí, hacemos los hitos que quedan, estos dos, primero ir queda más de 185 por aquí, bien, primera completa, y si, bueno, ves, ya tenemos para jugarle, pero no, vamos a hacer los deberes primeros, 195 ahora, cuidado, más difíciles, 195, 5, bien, llegamos, llegamos, y ahora, ah, si está cerquita, voy, eh, ah, está cerquita, no hace falta ir al menú, de lista, vamos por acá, que está cerquita, mira, le vamos sin miedo con este auto, el autazo, del, ¿cómo se llamaba?, del drag racing, ahí está, ya lo mostré en el video anterior, pero bueno, lo repito, entramos, primero sprint, después circuito, acá sí lo van a ver completo, como siempre digo, los jefes, guerreras completas. Epa, y eso, al menos ya no sale volando. Bueno, vamos, 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 tratemos el arranque perfecto, bien, y como siempre digo, esta easy va a ser, easy, fácil, easy, fácil. ¿Qué hace, idiota?, no se ha dado la curva, estúpida. Mirá, la que se chocó, qué pelotudo que soy, igual le gano, igual le gano. Manejas muy mal. Ah, de repente se ha dado la curva, ¿no?, escucha tu madre. Es muy cortita la carrera, ya va casi 50%, ¿qué onda?, bien, bien, adelantamos, adelantamos, aquí, es una sola, ya está, ya está, ya está. Mirás cómo me tiene, ¿eh?, eso chocó, jajajaja, qué idiota. Uy 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 Bueno listo Como le dije Facilito Facilito Un montón de ventaja Porque se chocó Igual le iba a ganar Pero bueno 2 minutos 4 Le rompemos el record Tenía 2 minutos 12 Ya en ese pesar El que le rompiqué Boludo Sonido perfecto Como siempre Bueno 2 vueltas Ojito Acá se nos puede complicar Aunque no parezca Quiero ganarle el auto Esta desgraciada Porque es bastante Rápido ese auto Ah bueno Se quedó re atrás Que malísimo Es que soy buenísimo Es que soy buenísimo Vamos para acá No sé por qué sabía que iba a pasar eso Si iba a doblar mal Y si iba a chocar O sea que chicos Siempre me pasaba eso también La primera vez que lo vi Digo Uy Se dobla mal Pero no Parece un error del juego Porque siempre dobla mal Ahí está Está easy Ojo que acá nos alcanza Igual Ya se los anticipó Nos alcanza Pero bueno La próxima vuelta Siempre hay que aprovechar Que ahí se Se vuelca su auto Ahí puta madre Viejo tonto Hay auto verde De mierda Mira ¿Qué te dije? ¿Nos alcanza o no? Nos alcanza Lo más rápido que vayas Después de esa volcada Que se hace Te alcanza Pero tampoco me gustaría Que vaya Primera en esta vuelta Por más que le vaya a ganar Y va primero No casi Jejeje Mierda Tan duro era Ese cartel Del orto Otra vez se ha chocado ¿Ves? Que raro loco Que raro loco Empezó a llover Cuidadito Empezó a llover Que hace Cámara especial Tendría que desactivar Eso luego Ah no Ahora no volcaste ¿No? Burra Ah si Jeje Volcaba igual Diste Bueno acá si Sacamos Re ventaja No nos alcanza más Coño La madre Con esta cinemática Del culo No te choque Tampoco No te choque Tampoco Bueno Como le cuesta Las curvas Todavía Este auto No te voy por acá Así que no estaba Al lado mío Si no me ganaba Pero bueno Facilito Easy La easy Hice la easy A ver Derrota Siempre No me importa Tanto el auto Sino Las prestaciones Únicas Vamos a agarrar Esta rápido Y acá La primera Me chupa un huevo Aplauso 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 Le gano al auto Vamos Uy El primo De Son El primo De Min Son Bueno Como siempre Vamos a ver Su presentación De Minion Una poronga a tu auto, papá. Cierra el culo, vamos a dar una vuelta con el autito nuevo. A ver dónde estás, dónde estás... Mira, mira, mira qué rápido que es. Les dije que era más rápido, vamos a dar una vueltita. Un poquito en guarda, eh. Voy a andar este para las carreras, sí, 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 es bastante bueno. Así que bueno, acá nomás vamos a ir cerrando esto porque no, 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 después quién lo edita, lo edita a Dios. Eh, bueno, simplemente hasta acá es el final del video, no hay nada más que ver. Así que yo les diría que vayan cerrando antes de que me despida diciendo, desaparezco. Gracias. 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 Gracias.